Quisiera aprovechar el último comentario que hace el doctor López-Gatell sobre potenciales acciones que pudieran lastimar los derechos humanos de las personas. Me reportaron directamente en redes sociales sobre un video en donde personal de seguridad privada de algún supermercado evita la entrada de una mujer con su hijo o hija, disculpen si no lo recuerdo, que vive con una discapacidad. Esta persona, esta mujer no podía dejar a su hijo en casa para ir a comprar víveres y esto hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, las personas que viven con discapacidad son también uno de los grupos más vulnerables para este problema de salud y que también pudieran ser vulnerados sus derechos humanos. Entonces, hago un llamado también a la sociedad y a estas cadenas de supermercados a que por favor capaciten a su personal de seguridad privada que tienen para que también tengan este criterio de ver a una persona, en este caso una mujer, que tenía la necesidad de llevar a su hijo o hija con una discapacidad al supermercado para comprar víveres. Este pequeño o pequeña iba bien protegido para evitar contagio y sin embargo le negaron la entrada a ese supermercado. Entonces, hacemos un llamado también para tener criterio en este aspecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.